¿Qué tal señora? ¿Cómo estamos? Bien. Fijaos que ya no levanto un solo dedo, sino que va en pack. Esta es mi mano, está un poco maltrecha, pero he querido ponerle un poco de humor al asunto y entonces me he montado aquí. Mira, ahí va, qué despacho que me he montado aquí. Creo que estamos en Cáceres, no sé dónde cojones estamos. Acabamos de salir del hospital, que mira, les hemos pegado el palo y me he llevado esto. Y dices, hostia, ¿no estás en Lisboa? Efectivamente no estoy en Lisboa. ¿Qué ha pasado? Pues ha pasado que... para haberse matado, Paco. Ha pasado que no ha salido como tenía que salir y que nos hemos quedado no a media, sino a tres cuartos. Ahora ya quedaba solo carretera, como aquel quien dice, ya lo teníamos. Pero me pegué una hostia para haberse matado. Así en resumen muy, muy rápido, en la etapa 7, después de haber salido en la sexta sin dormir, bueno, en todas, pero sin parar a descansar ni nada, me enganché a un grupo, empecé a tirar como un cabrón y de repente fuimos a parar a las una de la madrugada o así, cuando aún nos quedaban... Bueno, habría llegado al corte todavía con tres horas o así de margen, porque era a las cuatro y media. O sea, me quedaban tres, tres y pico de margen. O sea, habría podido parar hasta dormir. Pues me pegué una hostia para haberme matado. Estaba lloviendo, íbamos bajando muy, 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 muy heavy. Ahora acabo de salir del hospital con un traumatismo cranial leve. En una bajada muy heavy, lloviendo, íbamos tirando muy, muy, muy fuerte para llegar ya de una vez, porque esta última etapa que estábamos haciendo llevaba ochenta y pico kilómetros. Íbamos calados, congelados, con mucho frío. Dijimos, va, tira, tira, iba con Alex, un chaval que baja como los ángeles. Y de repente, pues, espera, que aquí viene el casco. A ver ese casco. Bueno, este es el casco de Wery's Delimit. Aquí le falta un cacho, aquí le falta otro. Y ahora viene con amortiguación, espera, que se va cayendo a trozos. Pues nada, bajando por ahí, en un despeña perros de esos, no llevaba los pies trincados, o sea, se me habían destrincado. Subida, bajada, había, pues nada, un barranco y un árbol. Y en el árbol di de espaldas al irse la bici, di con la cabeza, di con todo el hombro. Y después de eso intenté agarrarme al barco, al árbol para aguantar y caí, caí barranco abajo. No muchos metros, pero caí. Alex me ayudó, estábamos perdidos en el bosque. Y justo ahí, pues, le dije, tío, los dos ya no teníamos batería en el teléfono, con lo cual no podíamos hacer el SOS, la llamada de emergencia. Tiene cojones, eh. Mi dorsal era el 112, la madre que parió al diablo. Y dije, Alex, tío, déjame aquí. Yo me paro aquí en un sitio que había como un techo. Yo me paro aquí porque ya estaba patinando, me mareaba, me iba para abajo. O sea, realmente, tenía la sensación que me había pasado algo heavy. Dije, ve lo más rápido que puedas a por la asistencia. Faltaban 12 kilómetros, pero es que si vierais, esos 12 kilómetros se hacían en una hora y pico. Porque habían unas trialeras, piedras, todo mojado, barranco al lado, con lo cual no podías vigilar. Alex, además, iba reventado de rueda, eh. O sea que lo teníamos todo en contra. Y nada, llegó y creo que esto fue a... Yo me debí caer 12 y pico una. Y creo que a las 3 y pico cuatro llegaron a buscarme. Estaba congelado. Todavía no tengo tacto en estos dos dedos. Pero bueno, llegaron. Llegó Marcel, llegó Borja, llegó Jaume, llegó Juanjo, llegó la ambulancia. Y creo que nunca voy a olvidar eso. Esos gritos de fondo diciendo, hostia, ya estamos aquí, ya estamos aquí. Me trajeron al hospital, me hicieron las pruebas, estaba toda la noche en observación y ahora me han dado el alta. Pues eso, pero para seguir en observación y a descansar. Han sido... Llevaba creo que 35, 36 horas ya. No, o ya para las 40. Bueno, y la verdad es que me quedaba mucho tiempo de margen. Me sabe muy mal no haber llegado. Me sabe muy mal. Porque después de todo lo sufrido, de no haber dormido, de haber tirado, de haber puesto el piloto automático. En cierto modo, me voy decepcionado. Porque yo quería llegar. Entonces, oh, causas mayores. Bueno, sí, sí, pero al final no he llegado, ¿no? Y... Y joder, el entreno había merecido la pena. Intentarlo había merecido la pena. No os imagináis la sensación que tenía de... Esto es un puto carrerón, tío. O sea, esto es la Powerade y un Ford Madrid-Lisboa. Y estamos volando en bajadas, en subidas. Lo estamos dando todo. Vamos zombies, vas sin reflejos y tal. Y estábamos volando con agua, con viento, con niebla. Y me voy decepcionado de no haber llegado. Decepcionado no con nadie, conmigo mismo. Por otro lado, me voy muy orgulloso. Me voy muy contento. Me voy muy satisfecho. Porque estuve tan a punto de rendirme 50.000 veces y no lo hice. Que... Pienso, joder, tío, no te rendiste. Desde la etapa 3, donde pegué esa vomitona que no me entraba nada. Y de repente dije, hostia, es que tienes que intentar vomitar porque no puedes comer. Y si no vas a quedar frito. Ahí mojándome con el agua de caballos. Hasta la etapa 6. Con Diego, que tiramos. Diego, muchas gracias ahí por haberme aguantado. Y perdona por haber estado dado por saco. Que fuimos ahí a cuchillo. Que si no el tío se iba porque tenía que hacer su carrera. Hasta intentar aguantar 4 etapas de las que llevaba sin ver el GPS. Porque no veía después del esfuerzo ese de la vomitona. Hasta... Bueno, a todo. Entonces, la parte más positiva que me llevo es de... Buah, tío, aguantaste como un jabato. Porque querías hacerlo y mereció la pena. Pero al mismo tiempo piensas, hostia, después de haber aguantado todo esto no llegaste. Bueno, habrá más ocasiones. Habrán más carreras. Pero no os imagináis. No os imagináis. Dentro del miedo que he pasado. De lo dura que ha sido esta noche. Que he pensado, hostia, vas a perder los dedos. Porque los tenía congelados y no llegaban. No os imagináis lo que lo he disfrutado. No os imagináis lo que lo he disfrutado. Entonces, creo que... A pesar de todo y que esto ha sido... Bueno... Tal... Ha merecido la pena. Hola, que no tengo tacto en las manos. Y lo último que quería decir de esto. Muchas veces pensamos, hostia, y es una cosa meditar. ¿Qué le voy a contar yo a mis nietos o a mis hijos cuando los tenga? Pues aquí tengo una historia de las guapas. La cosa es que se la crean o no. Mi padre me contaba la Ilíada siempre. Y me la contaba como si él fuera el protagonista. Igual mis nietos van a pensarlo a mí. ¡Ah, qué dice el flipado este! Que me está contando cosas de Induray. Pues venga, ahí está.